Bienvenidos a La Pampa, un lugar inhóspito, oscuro, frío, tenebroso, ¿qué más? Enviedado. Eso mismo, enviedado. Palabra para el diccionario de mi papá. ¡Holi! Es una hora súper rara para grabar, ahí está la Romina, no la voy a enfocar porque tiene una cara de trasero increíble. Vamos camino a Arica y son aproximadamente las 2 de la mañana. Calma, ahora, ¿sí lo que hora es? Sí, es más tarde que lo que está. Pero a esta hora hay que salir para llegar a Arica a buena hora. Vamos al evento... Revento Taku. Eso, vamos al evento Revento Taku, con Vegetta y Cruiser en Arica. Tenemos todas las cosas ahí atrás, cajas de figuras, maletas, cosas, la momina, mi papá manejando, ¡saluda papi! Un buen chofer, todo el rato. Y nos vamos a Arica, pues ojalá mañana el día está bonito y no haga mucho frío. Estamos en el lado correcto, ¿no? Yo creo que sí, mira, ya parece que estuvieran los cabros hermanos de todo. ¿De dónde están? Igual está bonito el árbol, mira qué rico, ojalá sea que le... Ah, porque no me quiero bajar, está calentito. ¡Ah, mamá! Ya, 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 ya. Encontramos el lugar, si era aquí, ¡eh! Está terrible, lindo, está como fresquito, me gustó. Ahora no sé si a la gente le gustará porque tengo la sensación de que está como súper lejos de todo, ¿o no? Sí, estamos la mierda. Ligeramente lejos. ¿Todo encontrar el lugar? Sí. Me gustó porque está al lado del mar. Sí. Pero, oye, es cierto, es como un lugar abierto. ¿Cómo van a cobrar la entrada? Yo encuentro que es como fácil colarse. Cagándole el negocio a los cabros, le ven mala onda, tengo que editar eso. Ya, ¿vamos a comer algo mientras? Vamos a ir a tomar desayuno. ¿Y a dónde vamos? El terrible morro. ¿No lo hay a atropellar? ¿Dónde anda corriendo? ¡No hay perea! ¡No hay perea para correr! ¿Qué playa será esta? Aquí tenemos. Mira, yo, yo, yo me vine por todas las costas desde acá. Me vine por Perú, de Perú. Fuimos a Hilo. ¿Qué estás hablando, papi? ¿Me estás diciendo que eres ilegal y te viniste por el mar? Sí. No entiendo, no entiendo tu anécdota. ¡Sol hueo! ¡Mario! Esto es un proceso de transformación cosplay. Pegamento hasta donde no te imaginas. Mira que la isla está oro. Está tan hermosa. ¡Ah! ¿Toga se llama o no? Me estoy cagando. ¿Alguna pose de toga? Otra de mi cuchillo. No es tan mal hoy día la buena porque se le olvidaron los cuchillos. Es una toga adorable hoy. Estoy grabando, ¿no? Me pude poner a grabar con los guantes puestos. Ya me puse mi cosplay. Sí. Y aquí estamos matando como. ¡Gomina! ¡Saludos! ¡Eh! ¡Juanito! ¡Eh! Aquí estamos matando. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Por fin puedo salir de la tienda! Escoltada por esta criatura. ¡Ah! ¡Buenas! ¡Muchas piropos! ¡Al toque! ¿Vaya a concursar? ¡Ah! Una trivia así cortita. ¡Wow! Quiero preguntarle a ustedes. ¡Chapitax! ¿Cómo ha estado el show? ¿Quién es el actor de doblaje que hace la voz en español? ¡Ay! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Pegúntame! ¡Imprimí fotos de eso! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El Rillero! ¡Renato García! ¡Renato García! ¡Renato! ¡Vamos! ¡Renato García! ¡Ya! ¡Silencio del público! ¡Ya! ¡Nuevamente! ¿Quién es el actor de doblaje que hace la voz en español? ¡Del señor! ¡Han! ¡Solo! ¿Quién es el dorallero? ¡Quién es el dorallero! ¡Quién es el dorallero! ¡Ah! ¡Viste el dorallero! ¡Ah! ¡Viste! ¡Yo lo vendo! ¡Yo lo vendo! ¡Ah! ¡Que la fuerza lo acompañe! ¡Ay! ¡Qué fome! ¡Se ve todo a contrario! ¡No veo nada! ¡Tengo que grabar al piso para que se vea! ¿Quieres que me cuentes? ¡Quédate fuera! ¡Cágate! ¡A la web! ¡Dórate de todo este maquillaje para nada! ¿Qué hay? ¡Igual están lindos los polerones! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es mío! ¡Los mangas! ¡Qué bacán! ¡Se me dio calor! ¡Oye! ¿Estáis grabando? ¿O estáis...? ¿Se lo habéis mandado al pelado? ¡Hola, pelado! ¡Hola, mami! ¡Hola! ¡A quien sea que mi papá le muestre este vídeo! ¿Cierto? ¿Vale? Tú me grabas y yo te grabo. ¡No grabamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero qué linda esta tienda! ¡Qué hermosa! ¡La tienda más linda! ¿Qué estoy haciendo ahí? ¡Trabajando! ¿Viniste a trabajar? ¡Ay, qué lindo! Y para allá, comida. Esto era la zona gamer. ¡Dios mío! Todo shangueando. ¡Ay, nostalgia! ¡Gracias Juan! Un aplauso para Juan que nos acompañó. Y con nuestra cámara que le tomen algunas imágenes, por favor. ¿Vais a concursar o no? ¿Alcanzaste a inscribirte? ¡Exactiva! Adelante vino Juanito y preguntó y ya nos quedaban cupos. Un aplauso para Bolet. ¡Ay, linda! ¡Esa pelu se me la compró a mí! ¡Oh! ¡Bien armado! ¿De dónde es él? ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¡Eso mismo! ¡Tremendo fuego que se ha robado! ¡Mirate! Vi por ahí una diva que andaba. ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Preciosa! ¿Son pololos? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Está casado! ¡Ah! ¿Para qué me sobráis tu maíz? ¡Estás casado entonces! ¿Hace cuánto tiempo? Todo año y medio ha casado un aplauso. Porque se va acá. Se la excusa. Le aguante. Le ayudó. Ponte ahí el medio para que puedas tomarte algunas imágenes. Ahí está. Segurado 76 de Overworld. Uy, ya me parece que sale todo grabado con tal luz. ¿Está ahí la misma? Sí. Muchas gracias Juan. Que le vaya muy bien. Pensé que iba a ser activa. Y nuestra última participante es Unel Flores. ¡Buena papi! ¡Qué linda la chaqueta! ¿Quién te la hizo? La primera vez que se la puso se movía y tonaba. Y todo plástico. ¡Qué hermoso el escorpión Kai! ¡Mira la embarroja! Que el Kai no sepa que todos nos arrancamos de la estampa. Ir a sacarnos fotos con ese escorpión. Yo quería hacerme este traje. Me dijeron en mil años. ¿Cómo están? ¡Bien! A mí me vale madre cómo estén, ¿ok? Bueno, pues nos vamos a divertir un ratito. Si son malas palabras, no me hagan decirlas porque luego hay niños. ¡Seguidoras de Sailor Moon! No, esa no es mía, ¿verdad? Déjala, déjala. Y tendría que decir, ¡Te castigaré en el nombre de la luna! ¡No! Es la que sigue, pon la otra. Buenos días, chicas. Buenos días, chicos. El día de hoy, yo voy a ser su maestro. ¿De qué les gustaría que les diera clases? Matemáticas. Pero también traigo uno muy malo y desgraciado, hijo de la tiznada. Es un verdadero... Que se llama... Que se llama... Freezer. ¿Cómo es, Miki? A ver, ¿cómo es que Freezer, si se encontrara Goku, le diría? ¡Goku! ¡Ándalar! Pero tenemos otro maestro que con ese se la van a pasar a todo dar, que se llama... ¡Capitanazo! Viene volando hasta acá y dicen... ¿Cómo están, chiquitos cachondos? ¡Ah! Hay harta adolescente. Soy el capiputazo y no siento la puta cara. Ahora sí. Se van de carrete esos mendigos. Imagínenselos. Y entonces Darien les dice... ¿Me acompañan a darle serenata a Serena? No es verdad, ángel de amor... Que en esta apartada orilla... Más pura la luna brilla... Y se respira mejor... Traje esta canción para ti, mi amor. Así que te digo sin temor, maldita sabandija güera... Que no me importa que yo me muera... Te voy a dejar sin... Valor. Y ni tu Kamehameha estúpido... Ni tus pelos coloreados... Te van a salvar de mi dedo. Pa' ti, mendigo Sayajin. Ojalá que te mueras. ¿Say... Sayajin? Un Sayajin criado en la tierra. Sí, yo sé. Todos los guerreros Sayajin que asesinaste... Así no fueron muchos. Y también... Por todos los Namekusejin que mataste... Nada más fue un planeta. ¿Qué cosa? Te termina... Uy, ¿cuál Cosma? ¡Ave! 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 No se tarda tanto... ¿Ves? Dice un planeta... ¡Chinga, su madre! ¡Se acaba el planeta! Pero entonces Capitanazo dice... Yo también quiero dar serenata... Porfis, porfis... ¿Sí? ¡Sander! ¡Chiquito cachondo! No es verdad, Sander Amor... Que en esta apartada orilla... Mis dedos con mantequilla se te resbalan mejor... Eso no. Había una película que se llamó La Máscara 1996... Por ahí... La única película que no hizo Mario Castañeda... Yo le tenía que ganar en algo al Goku... No intenten detenerme... Esto sí que tenía mucho... Picante... Han Solo... Guerra de las Galaxias... Ah, me tienes que recordar que ya se murió... Mira... Directo al Kokoro... Méndigo... ¡Chui! Vamos al alcohol milenario... No es tiempo para ir al baño, Chui... Bueno, ve y que la fuerza te acompañe... Gai Sensei de Naruto... ¡Arika! Ustedes son mis mejores discípulos... Yervan IV... Por mi padre... El Rey... Demacia... ¿Te gusta mi arma? Pues ven a verla más de cerca... No sé quién es usted... No sé qué es lo que pretenda... Pero si está buscando dinero... Le advierto que no tengo mucho... Pero lo que sí tengo... Es una serie de diferentes habilidades... Que he adquirido durante una muy larga carrera... Y que me hace una pesadilla... Para personas como ustedes... Si dejan ir a mi hija ahora... Ese será el final... Pero si no lo hacen... Yo los buscaré... Los voy a encontrar... Y los mataré... ¡Buenas suertes! ¡Buenas suertes! ¡Buenas suertes! ¡Notable! ¡Un aplauso! ¡Gerardo Rellero! Va a poder conmigo... Con el gran emperador... ¡Freezer! Nomás estaba jugando tantito... Porque... Ellos... ¿Verdad que ustedes me dijeron? ¡¿Cómo están insectos?! No les dije que iban a decir insectos ustedes... ¡Levanten la mano! ¡Los seguidores de la gueta! Hace un rato eran de Freezer... No sean mendigos... ¡Los seguidores de Goku! Seguridad... A estos que levantaron la mano... Sí... Llévenselos de una vez... Para afuera por favor... Vengo antes que nada... A destruirte Freezer... No seas mendigo... Pero por qué... Sí... Te voy a destruir... Ha llegado hasta este universo... Que me dicen que se llama Arica... ¡Freezer! ¿Eres tú? Sí, soy yo... ¿Y qué? Te veo muy... Chaparrito... Así me han dejado las mujeres de Arica... ¡Qué barbaridad! Y también con unos cuernotes... Espero que no sea significativo... También así me dejaron las mujeres de Arica... ¡Las! Te voy a destruir... ¿Tú y cuántos más malditos hay allí? ¡Yo solito te voy a destruir! ¿Sabes qué? ¿Qué? Te voy a destruir... Pero te voy a destruir con un... ¿Qué? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bing! ¡Pang! ¡Ata! Mira cómo me da risa... ¡Le gana la risa! A mí me gana la risa nomás con eso... ¡Un aplauso por favor! ¡Hola, hola! Soy Hanamichi Sakuragi ¡Ay, el terrible gorila me ha estado persiguiendo todo el día! ¡Ya no lo soporto! ¡Haruko, te amo! ¡Ay, tú quién eres! Hola, hola, soy Estui de Padre de Familia Estoy buscando a Lois para destruirla con esta flor La voy a destruir, pero a espinazos ¿No la has visto? ¡No, no, no la has visto! ¿No has visto a Rukawa? ¡Ya no lo soporto! ¡Es un zorro! ¡No lo quiero ver! ¿Dónde es el gordito? ¿No lo has visto? ¿El gordito? ¿No lo has visto? ¿Sabes qué? Me estás cayendo muy mal Me estás poniendo muy nervioso, ¿eh? La verdad es que te pareces a mi perro Brian Y mi perro Brian lo soporto porque es un borracho perdido Pero tú no Así que te voy a destruir Pero con esta flor ¡A florazos! ¡Un aplauso para esos muchachos! ¿Cómo estás, Juanito? ¿Estás ahí en éxtasis? Estoy en shock todavía, mis ídolos Todavía no me saco esta cuestión Mi papi me cago con el gorro Bueno, ya guardamos Ahora vamos a comer algo antes de morir de inanición Y me vaya a devolver mis cosas, papi Gracias No, me siento ridícula con lentes No me puede gustar andar con lentes Ahora sí que lo extraño Y terminamos, ¿eh? ¿Cómo crees que nos fue, Shuki? ¿Crees que...? Bien, pero yo esperaba más tiempo Yo también Parece que todos coincidimos en que el lugar era medio difícil de encontrar Tú la gozaste con todos los actores Y eso, ahora vamos a comer algo, por favor Voy a comerme, a dar un sueño Y hasta ahí no me puedo llegar A comer algo y después de vuelta y quiga y después ya Ya, al terminar ya me he comprado Ya, ¿necesitas que te ponga el GPC? El GPC ¡Ya! ¡Cambio fuera! ¡Gracias!